El diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, indicó que en el inicio de este tercer año de ejercicio legislativo se continuará impulsando la agenda en la que se incluyen temas prioritarios como desarrollo y fomento económico, paridad, inclusión social y salud, desarrollo sustentable para el Estado, seguridad civil, prevención de delitos y derechos humanos, administración pública eficaz y transparente, así como democracia y participación política. Lo más importante es poder crear los acuerdos entre los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, seguir marcando la agenda, muy clara, que es contra la corrupción, a favor de los ciudadanos, a favor de la legislación, a favor de que las mujeres tengan más derechos y más oportunidades. Cumplir con el trabajo legislativo en beneficio de los potosinos es el compromiso. También hay otros temas que no dejaremos a un lado, que tiene que ver el tema del desarrollo económico, que José Antonio Zapata Meraz, pues como él presidió la comisión y estaremos integrando diferentes mesas con las cámaras, así como Ricardo Villarreal, que también es presidente de la Comisión de Hacienda, el tema de desarrollo económico, desarrollo sustentable y el diputado Rolando Gerber, que también conoce el tema de comunicaciones y transportes, de desarrollo territorial sustentable. Entonces tendremos agendas muy claras que tienen que ver con el tema de justicia, el tema del campo, el tema del desarrollo territorial sustentable, el desarrollo económico, así como el ver cómo podemos nosotros trabajar para poder tener un buen proyecto de ingresos y de egresos para el 2021. El legislador del Blanquiazul agregó que se privilegiarán los consensos con las diferentes fuerzas políticas que integran el Congreso del Estado, para generar diálogo e impulsar las leyes y las modificaciones a la legislación que se requiere para beneficio de San Luis Potosí. Destacó que al final de este mes, de acuerdo a la ley, da inicio al proceso electoral y este tema también llevará de la mano la agenda política del PAN. Lo que se buscará es que se puedan llegar a acuerdos y tener una agenda clara a favor de los potosinos. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.